Los últimos 50 años de nuestra relación no han pasado en balde. He perdido elementos valiosísimos de mi biodiversidad. Hay antiguos escudos y sellos de Tudela en los que aparecen tres esturiones. Y es que los esturiones nadaban en mis aguas. Las agallas de estos peces eran el lugar en el que se hospedaban las larvas de unas almejas increíbles. Se llaman margaritíferas y están en peligro de extinción. Llegan a medir 25 centímetros y a vivir más de 100 años. Pocos lo sabréis, pero en mis aguas habitan hasta cinco clases de almejas. Desgraciadamente, la más numerosa llegó a la fuerza, la almeja asiática. Fijaos qué maravilla. Toda esta ingente cantidad de crustáceos están en su cocina, en su sala de estar. Son como pequeños camarones y hay miles de millones. Son las bacterias buenas de mi estómago. Las personas soleis convertir, y con razón, algunos lugares en referencias identitarias. Son rincones que en vuestra infancia y juventud fueron origen de sensaciones amables y felices. El bañador de los chulos es seguramente uno de esos sitios para muchos tudelanos que querían lucir palmito y para las tudelanas que iban a poner nota. Alfonso conoció aquello y también otras zonas de baño. Más arriba también, pues había también otras graveras por la parte de la rimonta, hacia arriba, pues que también se aprovechaba, pues entre las sombras del soto y la zona de grava que había con poca profundidad, pues ibas y pasabas algún día en el verano, llevabas comida y todo, porque íbamos con los animales entonces, con los machos y los tal. Y bueno, y así se iba un poco, íbamos aprovechando el río, porque claro, esto si no fuera por el río, pues ya me dirías, a ver. ¡A las madrillas, mujeres! Han sido muchos los tudelanos que han pescado en esta zona. ¿Te acuerdas, Patolea? Eras un crío. Pues cuando teníamos ocho o diez años salíamos a vender por las calles, con un caldero, los dos hermanos y un peslo. Y decíamos, ¡a las madrillas, mujeres! Luego también abastecíamos a Munchante, Quitirri, a Cascante, la Buenomoza, a Corella, la Pincha y la Verana. Se decían, esas bajaban de Cascante. Y de ahí las abastecíamos, porque éramos cuatro familias las que nos manteníamos del Ebro. Barbo, madrillas y anguilas, anguilas. Las cuerdas que parábamos por la tarde, pues llegaban a las cuatro o las cinco de la mañana, cuando amanecía, y sacábamos las cuerdas y cogíamos las anguilas, pero habíamos cogido barbos y madrillas. Quienes como Patolea me han conocido a fondo, saben de las mutilaciones que he sufrido últimamente, y avisan sobre el día en el que clame por mi cauce completo. El día que venga una riada de aquellas, subirá el agua hasta la Plaza Nueva. El por qué, porque antes Ebro era así y ahora es así. Se ha dedicado mucho, han dedicado muchísimo por todos los sitios, y siempre han cogido del Ebro. Os aseguro que pocas cosas hay más placenteras que poder observar la ribera desde el agua. Los piragüistas de la vereda del Cierzo son los barqueros del siglo XXI. David nos describe la diferencia. Cuando ves el río desde dentro cambia por completo la panorámica, las visiones que tenemos, cambian por completo la seguridad que te da el río cuando empiezas a conocerlo un poco, y que desde luego todos esos mitos que hay de su suciedad, de su peligro, del olor con el que te vas a casa, todo eso no se corresponde con el río Ebro que ahora mismo tenemos. Si nosotros los riberos no somos los primeros en creernos que el río se puede disfrutar, que en el río se puede vivir, que en el río se puede pasar una tarde de un domingo, si nosotros no nos lo creemos es muy difícil transmitirlo a los demás. Antes de bajar hacia Fontellas y Cabanillas no quiero olvidarme de la Mejana Tudelana, ni de las acequias y las huertas en general. No toda la vida que me rodea está encajonada en los sotos. Aquí también la hay. Hace ya tiempo que los barbos no son los más numerosos de mis habitantes. Los barbos bonachones, tan típicos de mis aguas, tienen ahora que competir con los hiluros o con carpas como estas. Menudos ejemplares, ¿eh? Las madrillas están siendo las grandes perdedoras con la llegada de nuevas especies que vosotros, los humanos, habéis traído de otros sitios. La casa de la gamella. Cuando Félix el rollo vivía aquí, el canal de Tauste tenía vigilante permanente. Como en la costa Los Fareros, en el canal de Tauste, la casa de la gamella. La mujer de Félix, Rosario, vivió los años más intensos de su vida aquí, acompañando al rollo. Mi marido era el que controlaba el agua, la salida del agua al canal de Tauste para el regadío del pueblo y los pueblos de más abajo. Era el que estaba pendiente del caudal que llevaban. Si faltaba agua levanta la tajadera, si sobraba bajarla. El entorno natural es rico. Tanto que Rosario ha vivido más de una anécdota relacionada, por ejemplo, con las almejas gigantes del Ebro. Cuando venían con los biólogos yo les decía, me enseñaban, la concha de la margaritífera. Digo, oye, eso estoy buscando. Y dices, digo, pues cuando yo era mueta, no escache pocas yo en el canal de las que abría. Dice, pues esto es causa de cárcel. Digo, sí, pero como ya prescrito, ya no puedo ir a la cárcel. Detengámonos por un momento sobre este mapa. Es un dibujo del siglo XVIII. Describe mi recorrido entre Fontellas y Buñuel. Mirad ahora la fotografía actual. Soy un ser vivo. Y voy cambiando mi discurrir por estas tierras continuamente. La riqueza de manantiales de Fontellas es conocida desde antiguo. Durante muchos siglos, la Fuente de Lizar, por ejemplo, fue lugar de peregrinación diaria a por agua. A esta altura, pierdo mucha de la fuerza que mi unión con el Aragón y el Ega me han dado antes de Castejón. Los dos canales, el de Tauste primero y el imperial después, me chupan agua y me quedo débil. El vocal, no obstante, ha sido lugar de encuentro, de relación y de fiesta. Son recuerdos que no se olvidan fácilmente. Laurita nos cuenta cómo y dónde se juntaban. En las casas estas que había aquí, a las de compuertas, decíamos siempre que compuertas es esto, el palacio, y siempre hacíamos las meriendas ahí y nos las comíamos en esa arboleda. Y bueno, aquí, cada ranchada de pajaricos entonces, que ahora ya no se pueden coger, pero entonces los cogían los mozos por la mañana y por la tarde los hacían aquí. Y bueno, en el pueblo, pues casi todos teníamos nuestras cuadrillas. Y cuando éramos mozos, pues claro, pues a bailar. Después de merendar, bien merendados, porque la verdad que se merendaba muy bien, pues a bailar. Todos ahí, bueno, que bajaban de Tudela, cuadrillas, y la verdad que hemos disfrutado en el vocal, hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. En el vocal, además de palacios, jardín y casas, está este roble. Es monumento natural. En los sotos se genera biodiversidad, pero aislada. Y es aislada porque se trata casi de islas, rodeadas muchas veces por cultivos intensivos. En el regadío hay toda una filosofía de relación con el agua y conmigo a tener en cuenta. Ignacio sabe mucho de ello. Hombre, lo primero como agricultores, lo que tenemos que hacer hacia el Ebro o el sentir es de agradecimiento. Porque toda la fertilidad que tienen las vegas del Ebro, pues la ha provocado el Ebro y sus avenidas. Desde críos ya oíamos en el colegio como las inundaciones, pues beneficiaban, aportaban limos, arcillas, que luego hacen que realmente las tierras sean fértiles y son lo que son a día de hoy. El Ebro también se merece un respeto, que hay que tratarle de don. Cuando dice que viene, viene y poco a poco podemos hacer. Y en cuanto al tema de dragaos y cómo evitar las inundaciones, a lo mejor es que no hay que evitarlas, sino que hay que laminarlas de manera que las avenidas sean lo menos perjudiciales y que posiblemente afecten a más hectáreas, pero de manera menos grave. Hace ya tiempo que los cangrejos autóctonos desaparecieron de mis aguas. La introducción de especies ajenas, como el cangrejo rojo, acabó con ellos. Estas son tortugas europeas. Llevan millones de años por aquí, pacíficas y lentas. Cada vez quedan menos. Estas otras, sin embargo, son tortugas de Florida. Son tremendamente agresivas. Se lo comen todo y cada vez son más. Hay gente que las compra en las tiendas y luego, cuando se hacen grandes, las echa al río, creyendo que les hace un favor, además. En Fustiniana, desde que se hizo, habéis tenido mucha más relación con el canal de Tauste que con mi cauce principal. Es normal. Al fin y al cabo, hace de mug hacia mí. Pero no olvidéis que el canal también soy yo. Yo, tristemente humanizado. Ya he visto que habéis restaurado el lavadero. Forma parte de la memoria colectiva. Son vivencias de muchas generaciones, como la que María Isabel representa. Cuando cortaba el agua del canal, pues como no había agua, veníamos ni en las casas tampoco, veníamos aquí a lavar. Con unos baldes, lavábamos y lo poníamos en la gía. Para subirnos la aclarado ya y limpio. Y los jabonados, la ropa de color, que decíamos los jabonados, pues también. Y aquí a lo mejor estaba tan fría el agua que se nos cortaba mucho el jabón, porque entonces eran trozos de jabón. Y pasábamos mucho frío en las manos. Y esa era la misión. Y nos cargábamos con las canastas o los baldes en la cabeza. Aunque también veníais hasta mí a lavar. A mí en el río, más que aquí, me tocó. Porque aquí se ponía el agua muy fea y era mejor el agua allí. Pero fíjate si está lejos el río. Y subíamos, nos ponía mi madre, me ponía una merienda para comer, un trozo de pan con una tortilla o con lo que sea, y allí pasábamos todo el día. ¿Qué te parece? Junto al lavadero sigue hoy en día el chorro del que los aguadores se surtían para llevar agua a las casas de Fustiñana. Jesús fue el último de ellos. Pues hacía falta un aguador porque el pueblo iba creciendo y, por ejemplo, de la plaza hacia el canal se abastecían ellos, porque estaba cerca el agua del canal. Pero barrios atrás se iban haciendo casas nuevas, estaban más distantes y había que suministrarles el agua con las cubas estas. Y cada tinaja que había 10 cántaros, por 120 litros o así, cada tinaja. Y se cobraba cinco o seis pesetas, según, de cada tinaja. Había casas que tenían tres, cuatro tinajas, pero siempre se dejaban una por las turbias o por cocinar para que estaría más reposada y esa era nuestra labor. Ya en el río todavía cuelga la sirga del pontón y Benjamín todavía nos puede contar cómo se pasaba al otro lado. La barca sobre la sirga pasábamos, tirando de, ya sabes, había que tirar la mano. Y cuando estaba el río alto o bajo, pues había que anivelar los bancos que se llamaban. El banco era lo que se ataba a la barca, porque la barca no quedaba al nivel de los sonidos. Había aquel banco que tenía al menos cuatro metros de largo, unas patas adelante, se hinchaban las patas y se buscaba que estuviera a nivel de la barca. En Riva Forada, antes de que se hiciesen los diques, era habitual veros venir a Mivera. Si era como la playa. Ahora no podéis. Os tenéis que contentar con dar un paseo. Cecilia no se ha olvidado de dónde os bañabais en los viejos tiempos. Entonces cogíamos de jóvenes, de 14 o 15 años, cogíamos una enagua, una enagua, que no teníamos camisón. Bueno, y nos víamos al otro lado del río, porque era abado. Estaba abado todo. Y nos víamos al otro lado del río a bañarnos. Si no en casa, pues no te podías bañar. Si no te echas hasta agua, con algún jarro por el cogote, porque no había nada. Hay un balde de agua que te ponías en él, corralgo en el patio. Esas eran los baños que nos dábamos. Las miradas furtivas de los chicos eran inevitables. ¡Ah, ah!